Ahí lo vemos, a Nacerino, a Cortés, a Mina. Frente a Blancos, así es Blanco. De guerra con Mina. Señoras y señores, que domingas sienten y disfruten por queso. La controla, el cuadro blanco. Lo buscan Ayobí, solo Ayobí. Ayobí, papam, papam. Ayobí, el centro que está en la primera. ¡Gol! ¡Se queda gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Blanco! Llega la primera gran corrida de Ayobí. Solo, cabalgando solo por el pase de la muerte. Para que venga y le empuje nada que actuar. Va Palverita. Lo buscan Ayobí. Ganó Ayobí de puro bravo. Se viene Blanco. Papam, papam. Nazareno, el centro que está en la segunda. No puede ser. Lo que se acaba de perder. El cuadro de Blancos. Blancos, el Blancos puntero de Blancos que clasificó con 18 puntos. Se quiere la pelota. ¡Otra vez! Larga, papam, papam. Se viene la segunda. Papam, papam. Papam, papam. Esta no puede ser. Increíble. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo que se acaba de perder. Termina. Se recuerda con Pudach. La maneja Álvarez. Controla Álvarez. Proyecta Álvarez. Larga la pelota para Angelito. Solo va Angelito. Puede ser la segunda. Liquide. Angelito. ¡Qué abrazo! No, 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 no. No, 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 no. Esa pelota no termina de entrar. Se acaba de exhalar con Pudach. Y al momento sigue disputando... Córdoba con el número 13. Sí. Uy, se viene Blancos. Y se viene Blancos. Solo Blancos. En esta oportunidad liquide los maestros. ¡Qué bien el portero! ¡Excelente González! González acaba de exhalar a su equipo. No se puede creer lo que se acaba de perder Blancos. El árbitro no sacó una tarjeta amarilla. Yo me equivoqué en esta oportunidad para que no exista ningún error o mala interpretación. Atentos. Luego de esta, ¡González! El gato González. Córdoba. Perdí a Ángel. La oportunidad de poder ser la segunda. ¿Por qué no? Uy, cuidado. Sigue Ángel. Ángel, Ángel. No tiene con quién Ángel. Por Dios, Córdoba al arco. ¡Cuidado! ¡Uy! Lo más peligroso del segundo tiempo. ¡Mira! Acaba de clasificar Blancos a los cuartos de final. ¡González! ¡González!